Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros estamos esta tarde desde Mexicalcingo iniciando temporada, iniciando año y pues honrados de tener un gran amigo, un gran invitado como lo es el Culeco Culeco, buenas tardes, feliz año, primero que nada, ¿cómo te sentiste esta tarde? regresando también a las actividades de cierto modo, ¿no? Sí, vamos regresando de alguna forma a decirlo, estamos empezando el año, felicidades, feliz año, feliz año a todos ustedes y pues sí, definitivamente tenemos, esperemos más bien que haya mucho trabajo este año porque ha habido poco Así es, esta tarde casi todas las luchas te tocó subir y la lucha estelar con dos grandes jóvenes, ¿no? que vienen empujando fuerte y ¿qué podemos también esperar con el Culeco para este 2022? Pues primero que nada esperemos que haya trabajo, que los promotores se fijen en esta persona para que pueda yo estar con todos ustedes Así es, ¿y cómo ves a estos jóvenes que tuvimos esta tarde, Niebla y a El Caníbal que pues vienen empujando con fuerzas, ¿no? Pues bueno, yo les deseo lo mejor a ellos y espero que igual que sus papás, deben den al público lo mejor de ellos Así es, y pues algún mensaje que quieras dejarle también a nuestros seguidores, a la gente que sigue la página, a la gente que te sigue que esté pendiente también de tus presentaciones, ¿no? Pues que sí, o sea, que estén pendientes de mi muro para que sepan dónde vamos a estar y esperando que nos acompañen para que tengan un momento de desestrés y me vengan a apoyar con muchas ganas Muchas gracias Gracias amigos, continuamos Gracias Adiós Adiós